me declaro fan de daniel caluya que gran actor cada una de sus películas drama profundo esa mirada ese bozarrón que maneja como se va mimetizando acorde a la situación y en esta su última película muy nominada en los oscar judas and the black messiah la saca del estadio y más aún acompañado por otro gran actor una puesta en escena esta película merece una mirada muy profunda en el placebo film de la semana judas and the black messiah cinco claves para apreciar a profundidad esta película hola bienvenidos a mi canal mi nombre es andrés murillo y hoy vamos a analizar a profundidad cinco aspectos importantes a destacar dentro de esta gran película inicialmente hablar un poco ese contexto es una película dirigida por shaka king un director joven afroamericano que ha trabajado algo de la temática pero ha estado entre televisión sin esta apenas es su segunda película se destaca el buen trabajo acompañamiento con los actores y esa puesta en escena ya iremos mirando eso más adelante una película anclada a finales de los 60 que nos habla sobre ese movimiento las panteras negras esa revolución que se proponía al sistema de una manera contestataria una década cargada de grandes revoluciones y tratar de establecer los derechos civiles para la comunidad afroamericana un contexto pesado donde el abuso del poder policial se notaba mucho donde las comunidades terminaban sufriendo la embestida de las autoridades y que en esa lucha de poderes se hicieron bastantes manifestaciones y todo ese discurso de las panteras negras que fue plagando las principales ciudades y permitió de alguna manera grandes transformaciones sociales esta película es basada en hechos reales lo que permite articular atar algunos datos históricos con todo el drama que nos proponen pero vamos a meternos de lleno a trabajar estos cinco aspectos que se desarrollan en la película el primer aspecto a trabajar sería la ambientación esos espacios muy bien adecuados los vestuarios muy aplicados a la época los autos cada uno de los elementos que componen o van recreando los diferentes momentos pues van muy acorde a ese imaginario de lo que son los 70 esos colores tierras que es en conjunto con fotografía los vestuarios en cuero las boinas muy de esa militancia esa idea del che Guevara todo lo que se mezclaba en el imaginario a finales de los 60 asimismo cada uno de esos momentos con esas piezas de jazz breves melodías que calaban muy bien a ese drama de alguna manera envolvente terminaban siendo bastante sórdidas esas propuestas y hacia el final sobre todo es como ese drama esa tensión ese pesado sentir de los personajes el segundo gran aspecto a trabajar es el guión escrito a múltiples manos nos va contando la historia de bill o'neill un hombre que se infiltró dentro de las panteras negras presionado por el fbi y que se vuelve muy cercano al líder fred hampton interpretado por daniel caluja y que pues termina siendo como su nombre ya nos lo insinúa una gran traición y a medida que va avanzando la historia nos preguntamos como espectadores de quién es realmente la historia pues vemos a un fred hampton muy posicionado todo su discurso toda esa seducción que tenía para trabajar con otros grupos étnicos y paralelo el personaje de bill o'neill que es esa traición ese escaparse para poder hablar con su contacto del fbi pero a la vez estar muy posicionado y ganar ranking status dentro de las panteras negras entonces en ese desarrollo paralelo de los dos personajes se puede crear una pequeña confusión de ahí quizás un poco lo absurdo de la nominación de los oscar poner a los dos actores como mejor actor de reparto cuando claramente hay uno que es el protagonista y otro que es el de reparto pero los dos están casi al nivel de reparto claro no iban a poner a en esa gran categoría a dos afroamericanos además ya tenían a uno que es el que posiblemente se lo va a ganar por ese homenaje póstumo a chedwig boseman también tienen a un asiático al tradicional anglosajón es decir está muy mezclada la categoría no iban a poner dos afroamericanos y cómo se resuelve esta inquietud muy fácil hacia el final no voy a hacer spoilers vemos como uno de los dos toma la gran decisión es más toma dos grandes decisiones y eso lleva a que éste sea mi personaje central cuando analizamos el guión en esta estructura que es un viajero es un héroe antihéroe en este caso mostrándonos toda la travesía y los periplos pues al final es el quien toma la decisión y eso hace que sea claro cuál es mi personaje central y cuando identificamos que es bill o'neill este personaje central que le da la coherencia desde el título a todo el desarrollo de la historia no quiere decir que el papel de daniel caluja como fred hampton caiga en un segundo aire un segundo aspecto a la sombra como decía ambos roban mucho tiempo en pantalla tienen un liderazgo muy importante dentro de la historia simplemente es que es a través de los ojos del personaje de bill o'neill que estamos construyendo este recuento histórico la tercera clave para ir a más profundo en esta película son las actuaciones indudablemente el papel de daniel caluja la saca del estadio este hombre hace una propuesta de un líder político y ese poder de la oratoria lo que se deja entrever en algún momento de la película es que el personaje real tenía esa seducción podía convocar diferentes grupos así aparentemente estuvieran en pugna pero con ese objetivo esa mirada futuro esa construcción desde lo social hace que este personaje tuviera esa capacidad de convocatoria y aquí caluja lo logra perfectamente tiene dos momentos de intervenciones hacia un público que es arrasador termina generando una convicción que como espectadores casi que estamos chuleados sumándonos al sistema sumándonos a esta revolución y por otro lado tenemos a la kid steinfeld interpretando bill o'neill este actor constantemente confrontado en la ambigüedad el judas de la traición pero también la ambición el cómo está emproblemado y tiene que negociar con el fbi para poder salir de este embrollo en fin constantemente lo estamos viendo en esa dualidad y se siente el peso de este personaje se siente el dolor y la conciencia que hay de esos actos que está cometiendo y hacia el final simplemente magistral no voy a hacer spoilers pero tanto como daniel caluja como steinfeld la sacan del estadio hablan con una potencia desde su actuación desde la corporalidad su rostro sus casi lágrimas la potencia con la que abordan cada una de las situaciones hacen que las actuaciones de ambos sean a otro nivel y claro acompañados por otro gran actor jesse plemons este rubio muy anglosajón que lo hemos visto casi siempre en películas de papeles muy freaks la verdad tiene un rostro bastante particular desde black mirror pasando por breaking bad fargo y otras películas donde siempre es ese extremo y aquí es la cara bueno una de las caras del antagonista y vuelve y juega un antagonista etéreo como el fbi ya lo habíamos visto en server por acá dejo la reseña donde éste tiene una cara que es hoover este personaje que ya en lo personal me genera mucha inquietud si fue tan maquiavélico tan despiadado para tomar esas decisiones en unos momentos claves del desarrollo social de eeuu y jesse plemons que hace este papel del investigador acompañando y pues corrompiendo o presionando a veron y para que haga esa traición y en conjunto lo que tenemos son actuaciones desde cada una de las posiciones donde el eje central ese personaje principal de bill o'neill está entre la espada y la pared lo estamos viendo a lo largo de la película con un final muy muy contundente y como su título no lo dice es un judas perfecto el cuarto aspecto a destacar sería la fotografía esas cámaras algunos planos secuencias muy interesantes que nos introducen a ciertos momentos vibrantes y empieza un contraste por diferentes planos o diferentes ópticas para recrearnos esas secuencias tensionantes esas cámaras desde fuera de los autos y cómo están acompañando algunos momentos de diálogos transición otros que son más álgidos los que están cercanos a los personajes en su drama sean un interior de una habitación o nuevamente en los autos nos dan esa cercanía esa intimidad para conectar para correlacionarnos con cada uno de ellos la temperatura y el color adecuados que acompañan ese primer aspecto que veíamos de la ambientación nos da entonces esos colores tierras amarillos muy característicos de ese imaginario de los años 70 unas noches bastante oscuras unos contraluces muy fuertes que incluso ese antagonista que no sólo sería el fbi sino todo lo que representa la ley policías terminan siendo sombras que disparan a diestra y siniestra y en otros momentos cuando estamos en el día son figuras claramente identificadas pero que se pierden o quedan camufladas con ese fondo del barrio y toda una comunidad afroamericana que es impotente y no puede detener esas acciones violentas que está cometiendo la justicia o la ley y junto con las cámaras tenemos un montaje muy adecuado pienso que es una película que a pesar de sus dos horas te mantienen constante tensión te lleva muy bien a los picos de confrontación de discusión de oratoria pero también nos baja y nos permite ese respiro como espectadores en los diálogos íntimos un poco más profundos es un equilibrio adecuado que nos permite ir construyendo los personajes sus motivaciones y lo que hace contundente y fuerte este discurso y ahí nos iríamos para el último y gran aspecto importante de la película Judas and the Black Messiah nos habla nuevamente de este conflicto que hemos visto yo creo que cada año una película por lo menos una película muy contundente haciendo memoria reconstrucción de cómo la comunidad afroamericana ha sido pisoteada desde la esclavitud y luego la reivindicación de los derechos civiles en una sociedad que todavía presenta muchos síntomas de racismo, exclusión, xenofobia, en fin y cuando digo una película por año estoy diciendo que es un tema recurrente es un tema que se trabaja a profundidad desde los diferentes actores, diferentes líderes que han tenido presencia o que han generado movimientos a lo largo de las décadas, situaciones muy contemporáneas pero también históricas recientes o históricas mucho más atrás pero es un tema que vuelve y sale en la filmografía de Estados Unidos entonces esto me genera un interrogante muy fuerte frente a la filmografía nacional cuando se dice otra película de sicarios, otra película de narcotráfico, otra película de conflicto ¿cuál otra? primero las cifras nos están diciendo que no hay tantas películas abarcando cada uno de esos temas que son muy álgidos en nuestro contexto nacional y dos que el estar hablando constantemente del tema es lo que me permite generar una discusión social y pensar en una transformación cultural si queremos realmente atacar, ver, evidenciar, construir una memoria para poder pensar en un posible futuro diferente tenemos que hacer una mirada a cada uno de esos conflictos en Estados Unidos muy dentro de los esquemas de Hollywood o de una manera independiente este tema vuelve y sale y no se está escuchando en los medios otra película sobre comunidad afroamericana, otra película sobre racismo o sobre conflictos en fin, no, ¿por qué? porque esa conciencia es lo que permite realmente ir evolucionando y si es una sociedad que aún tiene tantos síntomas o tantos conflictos internos con las diferentes razas pues es lo que permite identificar que es necesario hablar una y otra vez de lo mismo y ojo, no es estar repitiendo lo mismo es estar identificando temáticas, puntos de vista, líderes, como decía ahora que me están alimentando en la conciencia del colectivo ojo, aquí hay un problema y no está resuelto entonces vuelvo y traigo a nuestra filmografía nacional en Colombia, ¿cuántos cines realmente está hablando de nuestro conflicto? no es tanto y no se dejen engañar o confundir con la idea de las narconovelas la televisión tiene una finalidad muy clara y es economía es generar ingresos, entretenimiento, educación e información pero el cine es expresión y desde esa expresión artística crear un impacto cultural de ahí la importancia que en nuestro cine es mucho lo que nos falta ver sobre estos conflictos sea narcotráfico, guerrilla, desigualdad social, desplazamiento lo sea cual sea, es que somos muchos conflictos y el cine aún no los ha abarcado entonces como espectadores no podemos decir que ya lo vimos todo y que estamos cansados de ver lo mismo para nada esta película Judas and the Black Messiah vuelve y juega y vuelve y nos trae un conflicto foráneo o ajeno que quizás no es tan fuerte en nuestro contexto pero que nos está diciendo hay una comunidad comprometida en que esto no pase por alto que no sea olvidado esa misma posición se debería asumir y este punto me parece clave para que como espectadores activos sigamos en una constante reflexión Judas and the Black Messiah es una película grande es una muy buena propuesta dentro de una temática muy álgida y que nos invita a una constante reflexión si te gustó lo que viste, las reflexiones que hicimos puedes suscribirte, seguir el canal y estar atento a todos los videos que estaré subiendo hablando del séptimo arte y y y y y ¡Gracias!